What's up, nobleros, ¿cómo están? Yo soy Ocho, trayéndoles el resumencito de la conferencia PlayStation del E3 2018. ¡Uh! Empezaron fuerte los de Play, empezaron fuerte porque empezaron anunciando The Last of Us Parte 2. Las gráficas se ven buenas, pero tiene un problema con los planos. También, este... pero no tanto como Tomb Raider. Vi algún problemita con los planos, pero sí no tan enfocado como Tomb Raider. Pero se ven muy bien, o sea, las gráficas se ven muy, muy bien. Obviamente va a tener mucho crafteo, mucho sigilo, mucha acción. Mostraron gameplay que se ve muy bueno. Bastante, bastante bueno. Ahora vamos a controlar a la chica esta, que por cierto se volvió lesbiana, güey. Se volvió tortilla. Está chido, está chido, es diferente. Digo, heroína mujer siempre viene bien y aparte tortilla yo creo que le da un toque diferente, güey. Y se ve muy chingón, la neta el juego. No jugué el 1, vi la campaña, no tengo Play. Pero si me llegara a comprar un Play sería única y exclusivamente por The Last of Us 1 y 2. Presentaron, bueno, un nuevo DLC para Destiny 2, nada fuera de lo normal, nada, nada, este... Grandioso, la verdad. Presentaron un juego que me enamoró. O sea, tengo ganas de comprarme un puto PlayStation 4. Nada más por ese puto juego y por The Last of Us, que se llama Ghost of Tsushima. Trata de Japón, la época de los samuráis, final de la era Meiji. Los gráficos están impresionantes. Ghost of Tsushima. Tienen que ir a ver el trailer de esa madre porque está impresionante. Tienen unos paisajes increíbles, tiene mucha acción. Mostraron gameplay que se veía muy fluido, que no decaía en nada con las cinemáticas. Tienen mucho gore, que es lógico porque es la época de los samuráis. Digo, peleas a espadazos, obviamente tiene que haber gore, güey. La música está que te cagas, la música está de no mames. De hecho, la presentación inicial del juego fue con un güey tocando una flauta de bambú. Que está impresionante también. No, o sea, es un juego que tienes que tener. Ojalá salga, ojalá no sea exclusivo. Ojalá salga para PC. Porque creo que en PC se vería... Puta, no mames, la neta. Este... Otra cosa que anunciaron, que también fue un boom, sasasazo. Yo soy muy fan de la saga de Resident Evil. En algún momento jugaré toda la saga de Resident Evil. Tenemos que terminar con Assassin's Creed primero, que viene un juego nuevo el 5 de octubre. Y nos faltan 5 juegos por jugar, y ese sería el sexto. Entonces, hay mucho que hacer con Assassin's Creed. Pero tengo muchas ganas de jugar los Resident Evil. Es una de mis sagas de... Es mi saga de terror favorita. Que no es propiamente terror, sino survival horror. Como empezó. Ya hubo un remake de Resident Evil 0. Ya hubo un remake de Resident Evil, o de Biohazard, como dicen en Japón, del 1. Pero ahora viene el remake, el remaster de Resident Evil 2. Se ve impresionante. Las gráficas están impresionantes. Obviamente, pues es de zombies. Es historia vieja ya el Resident Evil 2. No es nada nuevo. Trata de Claire, Claire Redfield, y de Leon. Es la primera aparición de Leon en Resident Evil. Como saben, el 1 fue Chris, Chris Redfield, y Jill. No, Jill. Sí, Jill. Entonces, este... Pues es otro pedo, ¿no? O sea, que traigan este remake. Y el trailer está increíble, güey. Ver a Leon joven, porque... Mucha gente se quejó. Y he estado viendo que mucha gente se quejó. Ah, el Leon ni se parece, güey. Que la chingada. Bueno, Resident Evil 2. Se supone que en Leon creo que tenía 20 años. Igual que Claire. Entonces, este... Güey, ¿cómo lo van a hacer parecido al pinche Resident Evil 6, güey? Cuando en el 6, a lo mejor ya tiene 30 años. No sé cuántos tengan en el 6. Y aquí tiene 20, güey. O sea, pero se ve muy verga. Muy, muy, muy verga. Hay uno que se va a llamar Trover Save the Universe. Que, bueno, va a ser un plataformero para niños. Digo, cada quien tiene que anunciar juegos para niños. Volvieron a hablar de Kingdom Hearts. Pero bueno. Creo que es el único juego que se anunció en tres conferencias diferentes. Lo cual se me hace una mierda. Y eso significa que no le va muy bien en ventas. O no le fue muy bien en ventas. Al Kingdom Hearts 2. O quiere decir que no esperan que le vaya muy bien en ventas al Kingdom Hearts 3. Por tanta publicidad que le están haciendo. Pero bueno, no voy a mencionar lo ya mencionado en otros resúmenes de conferencias. Lo único que voy a decir, creo que es un juego adaptable. ¿Por qué? Ahí vimos un pedazo de trailer donde estaba con... O sea, Sora, el personaje principal, con Jack Sparrow. Cuando Jack Sparrow muere que lo van a buscar a la isla. Y llegue en el barco. Y la chingada. Y se ve con gráficas muy cabronas. Se ve con gráficas muy perras. Pero luego cambian al mundo de Frozen. Y se ve con gráficas como si fuera la película de Disney de Frozen. Entonces creo que las gráficas son adaptables en cuestiones. Dependiendo en qué mundo se encuentre. O se encuentren. Los gráficos cambian. Está chido. Digo, porque unas son caricaturas como tal. Y otras son personas como tal. Pero bueno, no sé cómo tomarlo. Necesitaría conocer el juego, jugarlo. Pero yo creo que está bien. Yo creo que está bien. No creo que está bien. Death Stranding. Death Stranding. Perdón. Death Stranding. No mamen con el tráiler de Death Stranding. Para empezar tienen un hit muy cabrón. Que es Norman Reedus. Ok. El juego es de Hideo Kojima. Es de Hideo Kojima Productions. O Studios, creo. Ya ven que se la cagaron con el nuevo Silent Hill. Donde pues ya tenía pactado a Norman Reedus. Este güey dijo, ah, pues se la pelan. Entonces ya no les hago Silent Hill. Me salgo de Konami. Y me voy a hacer mi propio estudio. Y hizo Death Stranding. Se ve como un survival muy oscuro. Muy diferente. Los paisajes están de huevos. Tiene a Norman Reedus. Que para los que no saben quién es Norman Reedus. Es Daryl Dixon de The Walking Dead. Hay como ciertos fantasmas. Entre comillas. Que como que no pueden ver ni oler. Simplemente escuchan. Este... Este güey tiene un aparato muy loco. Con un feto adentro. Con el que puede ver a los fantasmas estos. O no sé qué sean. Pero bueno. Se ve muy mamón. Y pues pinta bien. Pinta muy bien. Anunciaron Nioh 2. Que se ve de huevos también. Obviamente japonés. Acción. Gore. Como Nioh. ¿No? Como el primer Nioh. Y... Donde le pusieron mucho énfasis. Fue en Spider-Man. Spider-Man es un juego que se ve muy bien. Personalmente me gusta como tal el superhéroe de Spider-Man. Este... Soy fan. Se podría decir. Porque el güey está muy cagado. Y dice muchas ocurrencias. Entonces por eso soy muy fan de Spider-Man. Realmente. Tiene mucha acción. Es un juego muy rápido. Es un juego donde sientes la potencia en los golpes. De... Como si estuvieras jugando los de Batman. Donde el golpe se siente potente. Se siente poderoso. Eh... Al final hubo un pequeño gameplay en vivo. Donde se veía muy chingón. Los gráficos se ven muy bien. La destrucción del ambiente está chingón. Este... Diferentes tipos de armas. Diferentes tipos de modo de combate. Obviamente. Pues situado en la ciudad de Nueva York. De donde es Spider-Man. Y... Y pues se ve bien. O sea se ve muy 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 bien. Y esto. Bueno. Pues fue ya lo más significativo de Nintendo. Porque realmente le metieron muy cabrón. Eh... Se los explico muy corto. Pero por ejemplo. The Last of Us 2. Fueron 10 minutos. De... O... Más. Casi 15 minutos. De The Last of Us 2. Echaron como otros 10-12 minutos en Ghost of Tsushima. Otros también como... 8-7 minutos en Kingdom Hearts. En Spider-Man se volvieron a echar como 10-12 minutos. En Death Stranding también fueron como 15 minutos. Y no es que más. Fue... Fue poco. Pero fue muy grande. El problema de esto es que... Es muy poco. Entonces... Pues no sé. Yo siento que le fue mucho mejor a Xbox. Que a Playstation. Este... Porque digo. Xbox sacó... 15 estrenos mundiales. Y 18 exclusivas. Y Playstation. No sé cuántos de estos sean exclusivos. Nioh va a terminar saliendo para PC. Igual que el otro. The Last of Us sí va a ser exclusivo. Ghost of Tsushima. Siento yo que lo van a sacar para PC. Porque se veía tan perra en las gráficas. Que... Ese gameplay estoy seguro que se grabó en PC prácticamente. Spider-Man va a ser exclusivo. Death Stranding. Creo que debería de salir también para PC. Entonces no lo sé. La neta no lo sé. Pero... Pero bueno gente. Este fue un pequeño resumencito. De la conferencia de Sony. De la conferencia de Playstation. Y... Pues muchas gracias por verlo. Nos estamos viendo más al rato con... La... El resumen de la conferencia de Nintendo. Claro que no hay mucho que hablar. De la conferencia de Nintendo. Pero pues... Bueno. Videito por ahí para... Resumirles los... 40 minutos de conferencia que hubo. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo. Yo soy Ocho. Y les mando un beso en el Yoyo. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.